Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuLC Y estoy grabando con una aplicación de uno de los móviles que tengo Y me queda viendo el gorrito, la verdad, aunque se va un poco de lado Pero bueno, estoy aquí en mi sitio de grabación Básicamente porque hoy es día 24, un día muy especial Para todas aquellas personas que celebran Papá Noel Y sobre todo para aquellas personas que... ¡Adiós, gorro! Bueno, para todas aquellas personas que celebran la Navidad en general Celebran todo lo que conlleva estas felices fiestas que pasamos en familia Quiero desearos de corazón, tanto a los que habéis contribuido en Youtube Como sus comentarios, críticas, suscripciones, likes Todo lo que me ha hecho ser mejor, tanto en el apartado Youtuber Como en la persona que está detrás de las imágenes que veis Dar las gracias, ese es el primer punto Y el segundo punto, dar las gracias a las personas de Facebook Que me han apoyado en los momentos difíciles Han estado ahí y me han hablado, me han aconsejado Me han dado muchos consejos No me gusta que se me vaya el gorro ¡Gorro! ¡Quedate quieto aquí! ¡Ahí! ¡Ahí quieto! ¡Va! Tú puedes, un rato, solo un momentito Que son unos... Vale Creo que ya, ¿no? Vale Como iba diciendo, se me va el gorro Se me va el gorro Bueno Bueno, gracias a todas las personas de Facebook que habéis estado ahí Sin duda habéis sido una importante... Un importante pilar en la construcción de la persona que soy Y... Y también agradecer, evidentemente, a las personas Que creo que es la más importante De las personas que han estado presentes en mi vida Eh... A esas personas, eh... Gracias de corazón Gracias a todas Pero en especial a las que han estado Eh... En los momentos difíciles presentes Eh... Me han ayudado Me han aconsejado Me han animado cuando estaba de caído Cuando a lo mejor no quería grabar Y me han dicho, pues sigue, te haces bien Cuando he tenido problemas y han estado ahí Eh... Gracias de corazón Y espero que esté haciendo este vídeo Porque no me gusta eso de felicitar por WhatsApp De manera tradicional Por lo tanto, los que veáis este vídeo Significa que os importó algo, ¿no? O por lo menos lo estáis viendo Aunque sea por la animación esta del correcto ridículo Y lo colgaré en YouTube y en Facebook Eh... Todo el que vea este vídeo Pues gracias de corazón Espero que paséis Una... Un feliz año 2015 Lo que queda del 2015 Y un próspero año 2016 Que... Queda ya poquito Escasos siete días, ¿no? Creo contar Siete días para que empecemos el año nuevo Que os traigan muchos regalitos Papá Noel O los reyes magos Según seáis de A o B Esto ya es cuestión de gustos Y nada Aquí os dejo con mi super barba Mi happy holidays de aquí Y nada Espero que os guste muchísimo Porque para mí es algo especial Sinceramente Nunca pensé que llegaría a hacer estas cosas Lo que hago en YouTube Y lo que hago en Facebook Y las cosas que pongo Pues son como soy realmente, ¿vale? Espero que me conozcáis cada vez un poquito más Espero que os guste Y os alegre, ¿no? Este día Esta es una normalidad que estoy haciendo Y a mí me parece de guay Bueno, dicho esto, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Si no se me desvaría la barba No se me mueve la bolita ¿Por qué? Hasta la próxima, chicos